Por el segundo año consecutivo, vamos a realizar la campaña de prevención de patología coloreactal. Más o menos va a ser el mismo mecanismo que se realizó el año pasado. Va a haber una admisión para donde se va a sacar turnos, para empezar a hacer la entrevista con profesionales gastroenterólogos del sanatorio sudeste. Bueno, y a partir de ahí, digamos, se va a seguir según cada caso, ver cómo se lo valora para ver si termina en una fibrocolonoscopía o no. Doctor, ¿cuándo se va a realizar esta campaña? ¿A partir de qué día? Esta campaña empieza el lunes venidero, es 21 hasta el día 25. Y el teléfono para sacar turnos es 15 55 40 70. Y quiero aclarar que este año vamos a ser un poco más estrictos, vamos a tratar de trabajar con pacientes que no tengan obra social para darle la posibilidad de poder hacer este tipo de estudio. Bien, doctora. ¿Nos podría comentar más o menos cómo se va a llevar a cabo esta jornada? Sí, lo que me gustaría comentar es que esto se inició el año pasado, viendo la problemática que es el cáncer de colon, que es uno de los cánceres más frecuentes. Está en segundo término después del cáncer de mama en la mujer y después del cáncer de pulmón en el hombre. Y si lo sumamos a hombres y mujeres, pasa a estar en primer término. Entonces, el año pasado, viendo esta problemática, empezamos a diseñar qué podíamos hacer acá en la población. Hablamos con gente del Instituto del Cáncer de Buenos Aires, que nos dieron los lineamientos y eso es lo que hicimos. El año pasado se hicieron 100 admisiones y de esas 100, 12 fueron positivas y dos personas con cáncer de colon. Y este año nos propusimos volver a realizarla. Es un equipo de trabajo grande porque no solamente estoy yo como gastroenteróloga, sino que tenemos cirujanos del Sanatorio Sudeste, el doctor Ardit, el doctor Bosa, el doctor Pérez del Prato, que también colaboran, el doctor Maschi como anestesista, cuando realizamos las colonoscopías, y el laboratorio, la doctora Sonia Diver y Gardi Paulini, que son los que hacen los análisis. Y todo este trabajo mancomunado con el apoyo de la municipalidad y de otras empresas como Ruemer, Federada Salud, que el año pasado también colaboró y este año vuelve a dar su apoyo, y Gador. Vamos a hacer cuatro días de admisión de las personas que van a llamar por teléfono a este número que dio el doctor Ayuso. Y todo este equipo de gente hace una historia clínica y una evaluación de las personas, análisis, y después, si califican, se harán las colonoscopías. Bueno, las personas a las cuales está dirigida esta campaña son hombres o mujeres de mayor de 40 años, que es la edad en donde hay más frecuencia de cáncer de colon. A esas personas les pedimos que llamen a estos teléfonos, sobre todo, este año, como uno siempre quiere mejorar un poco, entonces, el año pasado vimos que de esas 100 personas, un 30% tenían obra social. Y la idea es apuntarle a los que no tienen acceso a todo este tipo de estudios, entonces, este año vamos a tratar de apuntar a la gente sin obra social, sin medios, o sea, que sean carenciados y que tengan acceso también a realizarse este tipo de estudios para la prevención del cáncer de colon. Bueno, y por último, doctor, ¿dónde se van a realizar estos estudios? Bueno, los estudios se van a realizar en el Sanatorio Sudeste y en el Centro Materno Periférico Municipal, que, bueno, hay que sacar el turno, repito, 15, 55, 40, 70, y ahí le van a indicar el lugar y hora donde se va a realizar la historia clínica inicial.